Gracias, diputada presidenta, compañeros de la mesa directiva, compañeras y compañeros, diputados todos. Sin duda alguna, lo que acaba de informarse, pues, tiene trascendencia, ¿no?, porque el tema de carácter económico tiene un papel muy importante, aunque no menos que el de carácter político. Yo pongo por encima la voluntad política de esta legislatura, pues, para poder aprobar, pues, iniciativas que beneficien al pueblo de Quintana Roo. Y en este caso, lo que aprobamos esta legislatura y diez ayuntamientos, pues, es que de 90 días de campaña para gobernador, se baje a 60 y quedan en 45 las campañas para diputados. Yo quiero hacer un llamamiento a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión Anticorrupción para que terminemos la agenda que iniciamos, porque en la agenda no solamente se contenía este punto, sino estaba también el tema de discutir el periodo de cinco a seis años de la gubernatura. Yo, en realidad, pienso que si hay la voluntad política de la mayoría de ambas comisiones, aquí yo hago un llamado a la diputada Reynarelli Durán y a la compañera Euterpe Alicia Gutiérrez Balazsí, para que nos convoquen de inmediato, digo yo, a estas dos comisiones, para que resolvamos, ya sea en sentido positivo o negativo, hay la libertad para que cada diputado emita su voto. Pero sí me parecería una maniobra muy burda el hecho de que no se convoque a reunión, y ser omisos, ser evasivos, ante una responsabilidad que yo creo que es ante toda la sociedad de Quintana Roo. Yo creo que es importante esto, y bueno, yo como miembro de la, o parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, creo que debe aprobarse antes de la reunión del día de mañana, de la sesión del día de mañana, para que nos dé tiempo, porque si no se hace, pues definitivamente entonces se boicotea el discutir y acordar en cualquier sentido que se acuerde este punto de que la gubernatura dure cinco o seis años. Es cuanto.